Me alejo de ti El silencio es mi palabra Ya puedes imaginarte Que siente el corazón Ayer comprendí Ya tuve solo el camino Que te hice en mi propio paso Fui quien puso el amor Yo fui quien te puso Tu cielo de azul Fui yo quien te puso Ese verde a tu mar Y tu tantas cosas Pudiste pintar Solo el dolor Supiste dibujar Porque tu talento de señora Con el maestro que se juega La vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste Apenas dama me invitaste A que jugara y por eso jugué Presentí al final de la partida Mira el rey como caía Y me tocó perder Porque así son las cosas De la vida Lo que más alto se mira Más duro se da al caer Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir De frente al sol No he de quejarme Yo aprendí de mi valor Nunca le teme el dolor No soy cobarde Con tanto amor Vine este mundo a sufrir Con tanto amor Vine este mundo a llorar Con tanto amor Vine este mundo a llorar Para José, Tuto, Javier Y a Pulpo y Guarante ¡Allá! 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 Hace un día emprendí El camino por la vida Con el dolor en mi herida Caminé bajo el sol Sintiendo morir Pero allá en el firmamento Quedaba la última estrella Que me puso a vivir Ya no te daré Para ti al cielo azul Ya nunca tendrás El verde de aquel mar Pintor que sabe Su pincel manejar El mismo cuadro Nunca vuelve a pintar Y ahora tú Talento de señora Y si no has otra jugada Pero yo lo aceptaré Como voy a volver a jugar Dama Después de haber aprendido A jugar el ajedrez Con dolor Aquí dentro de mi alma La viento Entonces que lloraba Y casi doblegué Pero yo recuerdo Que ya ganaba Se reía de mi jugada Y no lo olvidaré Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Dicen que antes de morir Todo malo por temor Quiere confesarse Porque me pides perdón Tú sabes que no soy Dios Ya puedes marcharte Con tanto amor Vine a este mundo a sufrir Con tanto amor Vine a este mundo a llorar Con tanto amor Vine a este mundo a sufrir Con tanto amor Vine a este mundo a llorar A Gustavo, los Pino, de Cartagena Y Lucho León, de Barranquilla Chico, nada Llega el Alfredo Zabaleta Sánchez Como los quiero Tú me inspiras Tú me inspiras tantas cosas Bonitas, preciosas Te confieso Que me haces ver la vida Más linda y hermosa Haces sentirme un niño Con tu sonrisa Cada vez que te encuentro Me haces pecar Mil veces he jurado Romper contigo Pero también mil veces Quiero empezar He comprendido que lo nuestro Es tan eterno Cual brisa alegre En las noches de sembrinas Un arbolito Que todos los años prendo Eso tú eres El cristal de mis pupilas Un arbolito Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres Es el cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Un arbolito Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas María Carolina María Carolina María Nexelta Y Alberto Mario Villa Mendoza ¿Quién eres? Mis amigos Son testigos de mi encanto Y el sueño contigo Ven conmigo Caminemos por el campo Busquemos el río Ese río tan inmenso Y tan turbulento Es el río de la vida Que vivo yo No temas que en el fondo No hay espinas Te juro que en el fondo Está mi amor Mira el rosario De estrellitas en el cielo Mira mi pecho Como salta de alegría Y estás temblando Al compás de aquel lucero Eso tú eres El cristal de mis pupilas Y estás temblando Al compás de aquel lucero Eso tú eres El cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensa que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prenda y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas A mi compadre Gallo Rojas Simona Y sus muchachitos Callao Prenda y apaga ¡Adiós, güey! ¿Por qué regresas ahora, después que ya te he olvidado? Después que mis ilusiones las he tirado al fondo de aquel abismo Para que nunca volvieran a molestarme Decime por qué es que vuelves Si tú muy bien me dijiste que no podías quererme Porque tu vida tenía otro rumbo y yo me fui resignando Y vuelves y te apareces sin avisarme Sabiendo que me enloqueces con solo verte Y ahora estás más bonita que me estremeces El alma ya no me aguanto la tentación Será que conmigo quieres seguir jugando Igual que la mariposa que casi alcanzo Que estando casi atrapada se fue volando Y vuelves y sigues jugando con ilusión Ay, mi amor, sufrí por ti Y con eso nada gané Te quería olvidar por fin Y hoy te vuelves a aparecer No me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Ay, no me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Para Pablo Ramírez y Doris Con afecto ¡Jueva! A Claudia Daniela Vergara La hija de mi compadrín No juegues más con mi vida Y deja ya esos caprichos No es justo que te la pases Revoloteando la vida Y es que llena de realidades Y no de ilusiones vanas No sé qué estás esperando Será un mundo de espejito Que has inventado Un príncipe de colores Despierta, niña Yo soy quien te estoy amando No sé si esta suerte es buena Pero quererte es algo Que en mi destino se ha realizado Y sabiendo que yo te quiero Nunca has pensado Quererme como yo ahora Te quiero a ti Y viendo que es imposible Lo he decidido Aunque me duele a borrarte De mi esperanza Y después que ha pasado el tiempo Una llamada Y ahora mi vida Vuelves a confundirme Y ahora mi vida vuelves a confundirme Por dolor Oye, Carolina Hoyos En Bogotá Para Lucho y Carlos Chau Amigos Dicen que se fue en la noche pa' que no la vieran Cuenta que cambió su risa por el llanto inútil de un mendigo bueno Dicen que cogió un camino largo y con espinas Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Y yo la ando buscando, quien me dirá donde ahorita Para secarle su llanto y devolverle su risa Tal vez me culpe por dejarla sola por mis compromisos Quizás me odien pero un día le cuento y le daré cariño Si alguien le encuentra me le dicen que también estoy herido Ay que nunca es tarde para dar cariño Que alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Pero no me rindo Ay yo no me rindo, no señor Yo sé que le encuentro, sí señor Cuando le encuentre voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas corren pie El sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando Quien me dirá, quien me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo María Carolina Botero, senten El capullo de Mauricio Icón A los teguizos jure menos Y a mi sobrina Angela Victoria Ortiz Zabaneta Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo más de tres lunares Ay me confesó en susurro todos sus secretos Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Y hasta la brisa coqueta Le jugueteaba en su pelo Como diciéndole bella A la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una marca y remaré hasta el sueño Apenas pueda compraré un camello Y buscaré en el sala Y si en el valle no le encuentro Entonces buscaré San Diego Ay pues nunca es tarde para dar cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro Y lo está consiguiendo Pero no me rito Ay yo no me rito No señor Yo sé que le encuentro Sí señor Cuando le encuentre voy a hacerle Una casita frente al mar Pa' que las olas corren bien El sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando Quien me dirá que me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y con los besos, bello y digno, lujo Muchacho Ay muy dentro de mi, mi reina Se ahoga mi canto Hoy quiero entregarte mi vida Diciendo te amo Yo sé que va a ser difícil robarte un beso Pero sé que como te gusto Va a llegar temprano Yo no entiendo por qué es que me escondes Ay, cuando paso por tu casa Si porque solidar nos encontramos Te saludo y no me hablas No ves que así me atormentas la vida Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me han dicho que te mueres por mí Pero la duda no te deja decir Que en realidad me quieres con el alma Si no me aceptas a mí, ¿a quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí, ¿a quién vas a querer? Muy dentro de tu pecho el sentimiento está Y el corazón te lo pide y no quieres mujer Conocés mi hoja de vida, toda mi verdad Por eso me tienes miedo, pero ya cambié Me dejo tu secreto y la oportunidad De demostrar con ellos mi forma de ser Que en gratitud coge el amor Me quieres tú y dices no Que en gratitud coge el amor Me quieres tú y dices no Silvia Juliana Y mi hermano Frank Mesa Vaya Carlos Mario Carlos Rojas Y mi comadre Simona Riguacha Ay, ya no tengo ni una novia Quedé solito Estoy limpiando mi camino Te sigo esperando Ahora estoy luchando por tener tu cariño Y soñando con ese día Y soñando con ese día Que estés en mis brazos No le des tanta vuelta a lo que quieres Ay, arriesga amor un poquito La mujer que se demora pensando Al final dice lo mismo Si me quieres tener aquí me tienes Yo para atrás nunca miro Dame un consuelo no me hagas esperar No sabes cuanto yo te quiero besar De tu respuesta me pede si sigo Si no me aceptas a mi a quien vas a aceptar Si no me quieres a mi a quien vas a querer Muy dentro de tu pecho el sentimiento está El corazón te lo pide y no quieres mujer Conoces mi hoja de vida Toda mi verdad Por eso me tienes miedo Pero ya cambié Merezco tu secreto y la oportunidad De demostrarte con ellos mi forma de ser Que en gratitud Coge el amor Me quieres tú Y dices no Con el amor En gratitud Me quieres tú Y dices no En gratitud Con el amor Era como las flores de mayo La más bonita de mi pueblo diría yo Pero con el pasar de los años Como una diosa de niña mujer pasó Y yo vieron los enamorados Porque era muy bella y era muy linda Algunos muy bien intencionados Otros con engaños y mentiras Y le causaron una pena más otra pena, y aquella muñequita buena, vio como su sueño dorado, en dolor se le convirtió y en el cielo lloró una estrella, tal vez por ella, al ver como mi linda reina, su infantil castillo de arena muy pronto se le derrumbó, y así llorando le encontré yo, y aquí en mi pecho lloró, lloró, no quiso creerme que era mi amor y yo si la quiero, y yo si la amo, con toda mi alma, y yo si la quiero, y yo si la amo, con toda mi alma Gina, Karen, y Oti Rodríguez, los hijos del compadre Carlos Janel Carolina y Laura Vanessa Oliva, las hijas de Javier Hoy no quiere tener ilusiones, aquella pena el corazón le destrozó no cree en las palabras de los hombres, aunque no quiera el alma se le endureció San José de Ure, por Dios te ruego, tú que eres patrono de su tierra dile que yo soy un hombre bueno, que hasta la vida daría por ella dile que guardo aquí en mi pecho, un sentimiento que hará que es un sueño dorado, y aquel que hará que ya ha llorado se le convierte en realidad, que la vida no ha terminado que aquí es un hombre, que quiere acariciar sus labios y devolverle la sonrisa, la dicha y la felicidad que se enamore, como estoy yo, que aquel pasado ya se acabó que me ame mucho, pa' darle amor que yo si la quiero, que yo si la amo, con toda mi alma que yo si la quiero, que yo si la amo, con toda mi alma para Fiel Cruz, en la isla bonita, Aruba Oye, explícame, que yo si la amo, con toda mi alma por Dios, que te hiciste negra, ya se que es tu nuevo look lo que ahora estas luciendo, prefiero mejor pensar que por dentro conservas, los principios de volar que trajiste del pueblo te ves bien, quien lo niegue lo cuentara ese swing en tu caminar, tu glamour como de academia te oyes bien, te oyes bien, al usar los términos y super sexy, te ves en chic, la verdad hay que decirlo de gran claro está, un cine te sienta bien, un cuento con linda fiel yo creo que es lo natural, pero no te vas a olvidar de los viejos que te criaron, y de tus antepasados de tus amistades viejas, la molla echada del barrio fue en el colegio la leva, lo plástico va pasando pero lo auténtico queda porque cameleán preciosa, no vuelves a lo que eras porque cameleán preciosa, no vuelves a lo que eras al compa Juan de Obrera y su amigo más luso en Maicao Música 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 No me digas que ya no te gusta el vallenato O no sabes dónde está la Belémarquesote Cuando yo estuve en tu vida yo te quise tanto Hoy no eres ni sombra de aquella niña de entonces Claro está, hoy te gusta un Mercedes-Benz Un café, concierto también Una prenda de barca fina ¿Quién te aguanta con ese cabello rizado? Tú quizás mal interpretado Como el revolcón de gavilla No hay razón que de tanta cirugía Uno te ve y desconfía Si tú eres la misma o no Y ahora tienes los ojos bien Y son ventes de contacto Mi amor no simula tanto Y te olvidé de tu tierra Cuando estábamos estudiando Y nos saciamos la legua Por lo plástico que está pasando Y en el fondo así no es ella Ya no va un domingo a misa Y en Navidad a su tierra Ya no va un domingo a misa Y en Navidad a su tierra Nuestra presión Al línea del plano Por el abraz Y el volante Martínez ¡Adiós! ¡Adiós! Kiko, Nana y el canaltedo Zabaleta Sánchez, pedazos del corazón Negra mi mayor fortuna es que te tengo a ti Y ese es un sitial de amor del que jamás saldrás Como le agradezco a Dios que al final comprendí Que eres lo que yo más quiero mi amor de verdad Tú que has soportado tanto vida de mi vida Tú que sin pedirme nada me entregaste todo Tú que dedicada y doble y siempre sensitiva Viste que entre tanta gente yo me sentía solo Nunca te me vayas, nena te lo ruego No hagas por borría un cobarde Que hay todo el cerezo, donde aquella tardo Su pareja mal hiriero Pero quien dijo que no Ay, si ella es mi amor Si, mi único amor Ay, mi puro amor Hoy mi regalo de amor y amigdaz con mucho amor vendré Por todo cuanto resientas de mi Mil disculpas te pido Y si para hacerlo tengo que juntarte la tierra y el cielo Hablo con Dios que como es para ti cualquier cosa le pido Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Dueña de mi felicidad Mi amor subliminal, mi mundo bonito Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Y lo que le dice Compadre Carlos Castellano Amagadito Adiós Amigos La mejor mujer del mundo es la que tengo yo Pura por dentro y por fuera, que suerte la mía Nomás mirarle a los ojos mi paz interior Vuelve mi entorno completamente fantasía Debo tener la nariz grande como opino yo En un mundo de mentiras me estaba asfixiando Llegó mi pierna una buena y me convirtió en otro Son tiempos que malviví pero que ya pasaron Nunca te me vayas, nena te lo ruego No hagas como río un cobarde Ignora el cerezo cuando aquella tarde su pareja mal hirió Pero quien dijo que no Ay, eres mi amor Sí, mi único amor Ay, mi puro amor Hoy mi regalo de amor y amistad con amor te he traído Si en todo caso resiente de mí tal vez algún reproche Si quieres dime Si quieres dime que Dios es quien puede Y por ti yo le pido Que desde hoy haya luna de día y que salga el sol de noche Pero eres tú Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Dueña de mi felicidad Mi amor subliminal, mi mundo bonito Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Pero eres tú, pero eres tú Pero eres tú, pero eres tú Dueña de mi felicidad Pero eres tú, pero eres tú Bendito diciembre Lleno de guayabos, lleno de recuerdos Cuántas caras tienes Si eres solidario con cada momento Manda un Papá Noel conocedor Que le reparta mejor a los niños su aguinaldo Este que hay aquí es adulador Siempre va al barrio mejor Y a otros los deja olvidados Ya cerquita están los reyes magos Y los arbolitos se vistieron Ya cerquita están los reyes magos Y los arbolitos se vistieron Rojos para el niño Dios El símbolo de alegría Y si ya existe la pena Para no suficiente valentía Para no suficiente valentía Mi vecino de infancia Al tiempo fueron mis enemigos Ya no van a mi casa Unos murieron Otros se han ido Mi novia un día se casa Por circunstancias O por mi olvido El pasado fue mejor Veinticuatro de diciembre Veinticuatro de diciembre Tristeo alegre Te vuelvo a ver Tristeo alegre Te vuelvo a ver Queridos Queridos Ennis Márquez Y Esperanza López Mucho afecto Mucho afecto Quien tiene una pena La vida le amargas Más fuerte la siente Y ver que está alegre También te contagias Bendito diciembre Tiembras de emoción Ennis Márquez Porque es un mandato celestial Porque es un mandato celestial Un feliz nuevo año Que sea de todos Y para todos Navidad sin agravios En paz en gracia En buenos modos De verdad sincerarnos Si por principio Hermanos somos Gritemos con voluntad Y que no oiga el universo Viva la Pascua en la Navidad El año nuevo en la Navidad El arbolito en la Navidad El treinta y uno en la Navidad El arbolito en la Navidad Dos niños hijos en la Navidad Que viva siempre la Navidad Dos niños hijos en la Navidad Dos niños hijos en la Navidad Que viva siempre la Navidad Dos niños hijos en la Navidad ¡Oh cariño! ¡Andino! ¡Dani! ¡Dani Camino! ¡Edree! ¡Dani Camino! ¡Eh! Aquí están Mis manos vacías Porque tú Me dijiste, tú mi reina, que me ibas a dar Toda tu alma, tu cariño y que va Me has mentido, me has herido y ya no más Llevas en tu alma el veneno de amor Riegan las espinas con odio y rencor Yo me quedo triste con mi corazón Yo merecí alivio este inmenso dolor Yo me quedo triste con mi corazón Yo merecí alivio este inmenso dolor Le puedes decir al mundo si quieres Que te vas porque la razón la tienes Sé que no te la darán Saben que tú eres como la corriente Que en invierno ella busca la creciente Luego se vuelve a secar ¿Será que a ti no te importa vivir el amor? ¿Será que a ti no te importa sufrir como yo? ¿Será que a ti no te importa vivir el amor? ¿Será que a ti no te importa sufrir como yo? Y es que un cariño si encuentra el olvido El alma se va Cuando el camino tú lo hayas perdido No lo encontrarás Yo sé que a ti no te importa que llore otra vez Yo sé que a ti no te importa que vuelva a llorar Yo sé que a ti no te importa que vuelva a llorar ¡Erika Beatriz! Sabe Dios lo tanto que voy a sufrir Al quitarte y arrancarte tan dentro de mí Si supiera que me espera sin ti Me olvidaba que te amaba Me olvidaba que te amaba y que te vi Jugaste en mi mundo, en mi mundo de amor Pasaste en la herida que me dio el dolor Has dejado triste tú a mi corazón Quítate a mis ojos la luz y el color Has dejado triste tú a mi corazón Quítate a mis ojos la luz y el color Puedes contarle a todo el mundo si quieres Que en la tierra hay un hombre que se muere Solo por darte el amor Si con esto te sientes en la gloria Entonces celebras pues tu victoria Hazlo con gusto y honor Total a ti no te importa vivir el amor Total a ti no te importa sufrir como yo Total a ti no te importa vivir el amor Total a ti no te importa sufrir como yo Que llanto amargo camino entre piedras Volví a tropezar Más sigo andando el camino en mi vida Vuelvo a caminar Como es que a ti no te importa que llore otra vez Como es que a ti no te importa que vuelva a llorar Como es que a ti no te importa que llore otra vez Como es que a ti no te importa que vuelva a llorar A Rafael Chávez y la vieja Chávez ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer comprendí, el silencio es mi palabra, ya puedes imaginarte que siente el corazón Ayer comprendí, ya tuve solo el camino que hice en mi propio paso, fui quien puso el amor Yo fui quien te puso tu cielo de azul, fui yo quien te puso ese verde a tu mar Y tu tantas cosas pudiste pintar, solo el dolor supiste dibujar Porque tu talento de señora, cual maestro que se juega la vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste y apenas dama me invitaste a que jugara y por eso jugué Presentí al final de la partida, miré al rey como caía y me tocó perder Porque así son las cosas de la vida, lo que más alto se mira, más duro se da al caer Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir de frente al sol no he de quejarme Yo aprendí de mi valor, nunca le temí al dolor, no soy cobarde Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar Para José, Tuto, Javier y Azul, Puyguarán ¡Allá! ¡Allá! Hace un día emprendí El camino por la vida Con el dolor en mi herida Caminé bajo el sol Sintiendo morir Pero allá en el firmamento Quedaba la última estrella que me puso a vivir Ya no te daré para ti al cielo azul Ya nunca tendrás el verde de aquel mar Pintor que sabe su pincel manejar El mismo cuadro nunca vuelve a pintar Y ahora tú, talento de señora Y si no has otra jugada, pero yo lo aceptaré Como voy a volver a jugar dama después de haber aprendido a jugar el ajedrez Con dolor aquí dentro de mi alma La vie entonces que lloraba y casi lo pegué Pero yo recuerdo que ya ganaba Se reía de mi jugada y no lo olvidaré Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Dicen que antes de morir Todo malo por temor quiere confesarse Porque me pides perdón Tú sabes que no soy Dios Ya puedes marcharte Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar A Gustavo, los Pino, de Cartagena Y Lucho León, de Barranquilla Kiko, nada, llega el Alfredo Zavaleta Sánchez ¡Cómo los quiero! Tú me inspiras Tú me inspiras tantas cosas Bonitas, preciosas Te confieso Que me haces ver la vida Más linda y hermosa Haces sentirme un niño con tu sonrisa Cada vez que te encuentro me haces pecar Mil veces he jurado romper contigo Pero también mil veces quiero empezar He comprendido que lo nuestro es tan eterno Cual brisa alegre en las noches de sembrinas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prende y apaga, apaga y frente Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prende y apaga, apaga y frente Eso tú eres el cristal de mis pupilas María Carolina, María Alexandra Y Alberto Mario Villa Mendoza ¿Quién eres? Prende y apaga, apaga y frente Mis amigos Son testigos de mi encanto Y el sueño contigo Ven conmigo Caminemos por el campo Busquemos el río Ese río tan inmenso Y tan turbulento Es el río de la vida Que vivo yo No temas que en el fondo No hay espinas Te juro que en el fondo Está mi amor Mira el rosario Mira el rosario de estrellitas En el cielo Mira mi pecho Como salta de alegría Y estás temblando Al compás de aquel lucero Eso tú eres El cristal de mis pupilas Y estás temblando Al compás de aquel lucero Eso tú eres El cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres El cristal de mis pupilas Pa' mi compadre Carlos Rojas Simona Y sus muchachitos ¡Adiós! 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 ¡Mango Ricardo y Manuel de Cristo Torres! ¡Incondicionales! ¿Por qué regresas ahora? Después que ya te he olvidado Después que mis ilusiones las he tirado Al fondo de aquel abismo Para que nunca volvieran a molestarme Decime por qué es que vuelves Si tú muy bien me dijiste que no podías Quererme porque tu vida tenía otro rumbo Y yo me fui resignando Y vuelves y te apareces sin avisarme Sabiendo que me enloqueces con solo verte Y ahora estás más bonita que me estremeces El alma ya no me aguanto la tentación Será que conmigo quieres seguir jugando Igual que la mariposa que casi alcanzo Que estando casi atrapada se fue volando Y vuelve y sigue jugando con mi ilusión Ay mi amor sufrí por ti Y con eso nada gané Te quería olvidar por fin Y hoy te vuelves a aparecer No me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Ay no me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Para Pablo Ramírez y Dolio Con afecto ¡Juega! A Claudia Daniela Vergara La hija de mi compadrín No juegues más con mi vida Y deja ya esos caprichos No es justo que te la pases revoloteando La vida ya es que llena de realidades Y no de ilusiones vanas No sé que estás esperando Será un mundo de espejito Que has inventado Un príncipe de colores Despierta niña Yo soy quien te estoy amando No sé si esta suerte es buena Pero quererte es algo Que en mi destino se ha realizado Y sabiendo que yo te quiero Nunca has pensado Quererme como yo ahora Te quiero a ti Y viendo que es imposible Lo he decidido Aunque me duele a borrarte De mi esperanza Y después que ha pasado el tiempo Una llamada Y ahora mi vida vuelves A confundirme Ay mi amor Sufrí por ti Y con eso nada gané Te quería olvidar por fin Y hoy te vuelves a parecer No me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Ay no me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Oye que no olvida Hoyos En Bogotá Me alejo de ti El silencio es mi palabra Ya puedes imaginarte Que siente el corazón Ayer comprendí Ya tuve solo el camino Lo que hice en mi propio paso Fui quien puso el amor Yo fui quien te puso tu cielo de azul Fui quien te puso ese verde a tu mar Y tú tantas cosas Y tú tantas cosas Y tú tantas cosas pudiste pintar Solo el dolor supiste dibujar Porque tú tantas cosas Porque tú talento de señora Cual maestro que se juega la vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste A penazama me invitaste a que jugara Y por eso jugué Presentí al final de la partida Mira el rey como caía Y me tocó perder Porque así son las cosas de la vida Lo que más alto se mira Más duro se da al caer Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir De frente al sol No he de quejarme Yo aprendí de mi valor Nunca le temí el dolor No soy cobarde Con tanto amor Vine a este mundo a sufrir Con tanto amor Vine a este mundo a llorar Con tanto amor Vine a este mundo a sufrir Con tanto amor Vine a este mundo a llorar Para José, Tuto, Javier Y a Pulpo y Guarante ¡Allá! ¡Suscríbete! 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 A Gustavo, los Pino, de Cartagena y Lucho León, de Barranquilla